1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3 3, 4 6 6 7 8 9 10 9 10 10 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 17 17 18 18 19 19 20 22 22 23 19 19 22 22 19 22 19 19 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 22 22 22 22 22 22 23 23 25 25 22 22 23 22 23 23 22 23 25 22 22 22 23 22 23 23 24 25 23 23 24 25 26 26 23 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 25 28 28 29 29 30 Como dice, no lo voy a parar, que me queda que me aguanta Ay, muévete pa' aquí, muévete pa' allá, y tú verás que tú verás, mamá No lo voy a parar, que me queda que me aguanta Un paquitico na' más, un paquitico na' más, un paquitico na' más No lo voy a parar, que me queda que me aguanta Dale cintura, dale cintura, arriba Cuba No lo voy a parar, que me queda que me aguanta Ay, muévete a Belito que en la ropa va a pensar Y mira como dice mi coro No lo voy a parar, que me queda que me aguanta Vamos allá ¡Viva! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah!